El alcalde Leopoldo Soberán Isernández acompañó al secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos, en el recorrido para supervisar los trabajos del nuevo hospital general que se construye en Tecpan de Galeana, que tiene una inversión alrededor de los 40 millones de pesos, con una mezcla de recursos entre el gobierno del Estado y el municipio. El centro hospitalario que se encuentra ubicado cerca del puente Joaquilote tiene un avance importante en la estructura, levantamientos de muros y edificación del mismo, el cual, según el titular de Salud Estatal, estará terminado y entregado a los tecpanecos el próximo mes de diciembre. Yo vine aquí ya prácticamente al inicio de la obra, ya estamos de regreso, ya hay un gran avance en lo que es cuestión del levantamiento de muros, pues ya hay un gran avance, todo lo que es la estructura propiamente está terminada y ya están en levantamiento de muros y ya después vendrán los acabados, etc. Aproximadamente en diciembre, me dice el constructor, que estará terminada esta obra en el mes de diciembre. Carlos de la Peña expresó su agradecimiento al primer edil por su disposición de trabajar de manera conjunta con el gobierno del Estado para lograr mayores beneficios en favor de los habitantes de Tecpan. Con una inversión de 32 millones de pesos, pero además hay una mezcla de recursos con el presidente municipal aquí en Tecpan para lo que es la obra exterior, más o menos, ¿de cuánto es? Andamos sobre los 7 millones para lo que es la obra exterior. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante, con una inversión de cerca de 40 millones de pesos, pues está muy bien. Y además, algo que también nos está dando una buena noticia el presidente municipal, que quede bien donada la reserva territorial para este hospital por un futuro crecimiento, de acuerdo a las necesidades del municipio de Tecpan, para que lo que viene a ser la obra, exclusivamente la obra es de 2.500 metros, pero ya lo que es el total del terreno son 4 hectáreas y media, poco más de 4 hectáreas y media, 4 hectáreas 6.000 metros, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, eso es algo muy bueno, porque así lo vamos haciendo en todos los lugares, porque siempre debemos de dejarle a futuro tener esa visión para que haya una reserva. Vamos ahorita a Petatlán, ahí hay más avance de obra, vamos a ver qué tanto avance se tiene y ese es el recorrido que estamos contemplando para el día de hoy. Aquí serán de pediatría, medicina interna, ginecología, cirugía, anestesiología, lo que es el poder entrelazar la atención de primer nivel de atención, todo el aspecto preventivo, pero también la medicina curativa a través de estas especialidades. Por su parte, el presidente municipal destacó que la obra avanza a pasos acelerados y contará con todos los servicios para brindar una atención de calidad a los habitantes del municipio, así como de la Costa Grande y parte de la Tierra Caliente, como son las instrucciones del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Ya nos había hecho una primera visita cuando la obra se iniciaba hace algunos cuatro meses atrás, por allá del mes de marzo. Hoy se constata que se tiene ya un avance sumamente significativo, de aquí afuera ya vemos que hasta allá se están haciendo acabados de fachadas, en el interior ya se están colocando los muros divisorios, toda lo que es la parte estructural ya está terminado totalmente y ya se empiezan también a construir detalles que son necesarios, como son los ductos de aire acondicionado, la infraestructura eléctrica, la instalación hidrosanitaria y en general ya se tienen bien delimitadas las áreas como va a ser el quirófano, el área de expulsión, laboratorios y la zona de camas, etc. y todo lo que son servicios, entonces hoy pudimos constatar que tenemos un avance sumamente significativo en la obra. El primer edil agregó que su gobierno está aportando 7 millones de pesos para todo lo que es la estructura exterior del centro hospitalario. Aquí nosotros como parte de la administración municipal estamos erogando un poquito más de 7 millones de pesos para todo lo que es la infraestructura exterior, como son los acondicionamientos de estacionamiento, los accesos, la alimentación eléctrica, la conexión del agua potable y los drenajes, entre otros, así como todos los acabados que se van a llevar en la parte externa para poder darle una accesibilidad con seguridad por el tramo donde se encuentra enclavada la infraestructura hospitalaria. Si nosotros con lo que nos comentan la compañía constructora que se calcula que por diciembre esté terminada, yo calculo que a más tardar en enero estaríamos haciendo el acto inaugural para que ya se pueda venir a instalar de manera formal la administración y la operatividad hospitalaria. En el nosocomio se brindarán consultas de especialidades de cirugía, pediatría, medicina interna, ginecología, anestesiología, entre otros servicios, para dar cobertura a toda la población. En ese recorrido estuvieron presentes los regidores Rogelio García Villegas y Timoteo Jaime Martínez, así como el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 en Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas.